¡Hola chicos! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer una partida de la Cash Cup de ayer, la Cash Cup de dúos Ya sabéis que la Cash Cup de dúos es un torneo que hay todas las semanas La cual a los 50 primeros le dan premios Y bueno, os voy a traer una partida en la cual me enfado un poquito Porque íbamos muy bien Y... a ver, yo de normal no me hubiera enfadado por perder esa partida Porque estaba ganada, era una partida ganada y por esos 4 puntos a lo mejor Podríamos haber ganado dinero Pero no Y no sé por qué me molestó tanto esa derrota Y antes de nada os quiero decir que a mi dúo le quiero un montón Y no fue su culpa, eso le puede pasar a cualquiera Y yo qué sé No sé por qué me enfadé, pero me enfadé así que nada Espero que veáis un montón y dale un buen like, amigos ¡Un beso, coño! Vale, cae O sea, aún no cae nadie o cae ¿Para qué no? ¿Para qué no? Fátima, 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 fátima Pátima, fátima, fátima Número, fátima, fátima ¡Oh, sí, no! ¡No, número, fátima! ¡Qué? ¡No, no, no, no! ¡Esto da, mira! Estaba en minas 10 de esta baja Todo tiempo levantaba Cero Están subiendo, están subiendo Si no me deja bullear aquí Sube cabrón Renda, renda, renda Se viene al rato Vamos a estudiar Si te ha vuelto al fin El otro está aquí en minas Tiene atomi, eh Tendrá un full escudo Tendrá un full escudo Esta es la locura esta, eh Tendrá un full escudo Tendrá un full escudo Tendrá un saludo 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 Curemen, curemen Ahí hay otro 25 ¿Dónde va? ¿He muerto este? Creo que hay más ante aquí ¿No? ¿Que ese? ¿Conmigo en high? Es super guay Hay que irse Tranqui, tranqui, tranqui ¿Tengo dos spades? ¿Tú? Yo uno Hay uno Ayuda ¿Tiene high ground? ¿Dónde está? Hay que irse, ¿eh? Me geleo full y nos vamos con un pato Eh... Tienes que hacer low bat, eh, yo creo Bueno, en verdad, no, eh Como... Se te acaba de pilar muchísimo la olla Me voy a navalar ¡Pero tío! ¡Balando, balando, balando! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Van a volar los otros, eh! ¡31! ¡30! ¡30! ¡30! ¡Van a volar! ¡Tienes que estén muertos! ¿A otro? ¿Esto es el 3? Ven, ven Habría que ir a por su loot, eh Yo creo Buah, está... No, 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 no Mejor no, mejor no Pero... ...partelo mal Vale, ehh... Tienes balas de fusil ¿Tienes balas de fusil? ¿Tienes balas de fusil? ¡Cracker! Muerto ¿Balas de fusil? Sí, pero espérate Vale, estás conmigo Mira las pás que tengo, chaval No te la quieres comer Mira ahí sí Vale, escúchame Tengo 50 de piedra y 300 de metal Si nos cierra, hemos ganado Vale No te creas No te creas Vale, subimos una Y ahora cortar rotación No te creo Marcos Cuidado con esos de ahí atrás Que no tienes este heavy Que tienen heavy y mucha mala Vale, como vuelve a disparar le voy a tener puto de vetear Vale Vale Vale, que... Vale, vale Vale, vale Vaya Vale Vale si tengo ahora, bueno, volando tienen, tienen el... volando, volando, volando wow, está super guay, duro wow este es el de Jingo cracker, cracker no suben, no suben o que? está aquí, está aquí cracker, que es muerto detorciono, cubre B que no nos quitan a caer me ha caído vale, pongo un PAD, pongo un PAD no, voy a ir al tema pongo un PAD me voy tengo mucho MAD ahora no tengo MAD no tengo MAD me quiero matar a los miedos con la puta de detras sube arriba estoy arriba vale marco, marco, marco marco, marco van a volar, van a volar ah, 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 que pero por que a mi? si estoy disparando a los de abajo no, tranqui, se van a rotar abre para, para disparar a los de abajo pilla esto 20 25 75 70 87 muertos 5 cracker 1 volando 43 33 Volando, 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 arriba Pero 88, 88, 88 No, no, no Tira un pad No tengo pad, tío No lo has dejado Vale, pues mátalo Pida match, no tengo match, eh Yo sí, yo sí, yo sí, tengo mucho Vale, 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 pues construye, construye El scraper, el scraper Ha puesto un pad volando Vale, no ha volado Voy a conectar aquí, voy a conectar aquí No tengo match, tío, eh Crec que tú no has muerto ahí No tengo match No tengo match, no tengo match Que no puedo subir ahí Bueno, da igual, me caigo Conmigo, conmigo Yo, me tienes que ayudar, eh Conmigo, conmigo Vale, voy a meterme para zona Y voy a intentar subir Tómate un flopper, un flopper Me asegura Son puntos que marcan la diferencia, eh Segura, pet Peso No hay No hay No hay No hay Subtitle Un Mario No hay No hay No hay Gracias.